Aquí tenemos la última entrevista grabada el mes de septiembre de 1955 en Los Ángeles, California, con nuestro llorado e inolvidable Pedro Infante. Estamos aquí de nuevo en el programa de Visita con las Estrellas y hoy estamos visitando al ídolo de los públicos, al cantante, actor, aviador y otras cuantas cosas de importancia. Carpintero, peluquero, músico. Ya saben ustedes que me refiero, por supuesto, a Pedro Infante. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos míos. Pues, como siempre, con mucho gusto aquí, muy contento, feliz, tratando de que se diviertan todos con nuestros gritos. ¿Con gritos de qué? Eh, pues gritos maldados. Nomás que ellos son muy buenos conmigo, ya ver, son muy cariñosos. Por eso es que no están mal correspondidos. Pues, muchas gracias por la parte que me toca, porque yo también soy público, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vas a estar esta vez por aquí, por Estados Unidos, Pedro? Pues, según mi apoderado Antonio Matuc, creo que estaremos siete semanas. ¿Y qué tal te está tratando el público aquí en el Milión Dólares, donde ya llevas como cuatro o cinco días? Es muy bonito, muy bueno el público, muy cariñoso, muy amable, aguanta todos mis gritos ahí. A propósito, ¿qué canciones nuevas estás cantando? Pues, he traído Un Mundo Raro, cuando sale La Luna, que la grabé yo por primera vez. Bueno, recuerdo ahí. Ya, es difícil al acordarse así de momento, pero cualquier canción que tú cantes le gusta al público, porque las interpretas muy bien. Y ya que hablamos de canciones, ¿qué me dices de películas? ¿Qué es lo último que has hecho en México? Pues, hay cuatro películas. Los Gavilanes, que creo que ya vino aquí, ¿no? O va a venir, ¿no? Va a venir dentro de poco, yo creo. Los Gavilanes, Escuela de Música. Esas con Libertad Lamarque, ¿no? Con Libertad Lamarque, La Tercera Palabra, y El Inocente. Bueno, ya es verdad que estás convertido ahora en un señor productor, ¿ya? Sí, ya hace tiempo, pues no, señor productor. Señor, nunca voy a ser señor, señor, así. ¿Cómo no? Si tú me dijiste el otro día que eras el mejor carpintero de México. No, bueno, es nomás por hablar algo, ¿no? Por hablar. Hace, no hace mucho estuve en México, ¿verdad? Y fui a la casa de Pedro, que tiene la carretera Toluca. Y me estaba enseñando un boliche, un teatro, y me dice, mira, a veces ese boliche lo he hecho yo. Yo le dije, no es posible. Pues sí, yo he hecho todo, he puesto los pisos y todo. Bueno, y aquí no tienes donde hacer gimnasia, ¿no? ¿O cómo le haces aquí? Sí, en el hotel hago siempre. Yo ya tengo costumbre, a 14 años hago ejercicio. Y antes de bañarme siempre acostumbre hacer ejercicio, donde esté. Y como sea. Bueno, Pedro, ¿qué...? Tengo entendido que tienes también una casa muy bonita en Mérida, ¿no? Sí, es donde paso mis vacaciones, volando. ¿Volando bajo o alto? Pues no, es mejor alto, ¿verdad? Volando alto. ¿Cuánto tiempo tardas de México hasta Mérida? Tres horas cincuenta y cinco minutos. Total, que llegas tú a Mérida en el tiempo que me llega a mí, desde la oficina a mi casa. ¿Y usted cómo ha estado por aquí? Pues yo bien, trabajando como de costumbre. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué compañeros? Pues mis compañeros. Pues hablando de compañeros, Miguel Aceves Mejía decía el otro día que tú le habías puesto un apodo, ¿es verdad eso? Sí, el traca-traca. No, pero ahora está peor el desgraciado. Porque ahora necesita escalera para subirse los zapatos. ¿Pero tú sabes cómo te llama el latín? Sí, el pelón. Dice que nomás tengo tres pelos y que me peino de monaguillo. Bueno, pero a pesar de eso hay muy buena amistad entre los dos, ¿no? Sí, cómo no, absolutamente. Somos muy buenos amigos. Todos, con todos mis compañeros me llevo muy bien siempre. Bueno, realmente yo no he encontrado a un artista, aunque hable mal de ti, aunque hay algunos artistas que hablan mal de unos de otros, ¿verdad? A ti te ponen siempre, no, Pedro es aparte. No, que va aparte. Eso es precisamente lo que yo le agradezco al público. Esa parte, esa que me ponen aparte, es porque el público me ha puesto allí. Bueno, y de tu vida personal, ¿qué me dices de tu niña? ¿Cuánto tiempo tiene ya? Pues, mi niñita tiene ahorita... andan seis meses. ¿Y cómo andan seis meses? Yo creo que andaban dos patitas. ¿No? ¿No? ¿A otro chiste? El pobre niña, dije patita, te había dicho piernitas, ¿verdad? No, ahorita ya comienzo a andar en cuatro patitas. ¿Y cómo está tu esposa Irma? Está muy bien. Recuerdo que estuvimos comiendo en la casa no hace mucho, ¿verdad? Y aún había venido la pequeña, ¿cómo se llama? Irma. Irma. Entonces tienes dos Irmas, Irma I, Irma I. Dos Irmas. Yo no sé por qué eso de Irma parece nombre de reina de belleza. Cada vez que ve un periódico de provincia dice Irma I fue reina de belleza. Y después de aquí, de los Estados Unidos, ¿qué planes tienes cuando regreses a México? Hacer una película también nuestra, que se llama Las islas son nuestras. Ah, caray. ¿Las islas son nuestras? Las islas son nuestras. Pues, ¿qué clase de argumentos es? A ver, Antonio Matuk, ven tú y explica, porque te voy haciendo gestos. No, ya, ya empezaste a hablar, hermano. Es una obra premiada por Lance Duret. Es la mejor obra mexicana escrita desde hace 12 años. Es sobre la marina mexicana. La barra mexicana. Ha de ser interesante. ¿Y tú qué papel haces, Pedro? Un marino. ¿Un marino cantante? No, pero luego lo hacemos. Para no perder la oportunidad de molestar en los oídos. ¿Qué vas a cantar sobre las olas? Estaría bien, ¿verdad? No, ahí no. Antonio, por favor, no me pegues, hombre. Me dice, Antonio Matuk, que mis chistes son tan malos, tan malos, que se pasan con los buenos. Efectivamente. Bueno, estamos aquí en el camerino con Pedro Infante, que tiene que ponerse a vestirse ya sus trajes de charro. ¿Cuántos traes esta vez, Pedro? Pues hay siete trajes ahí. Entonces tú sí trajiste trajes. Ahora sí traje trajes. Y a propósito, ¿qué pasó con mis botas? Ahí las tengo, ahí están en el portafolio. Sí, porque yo ya no puedo caminar por Los Ángeles, ¿verdad? Si me faltan las botas, pues ya no puedo caminar. Bueno, vamos a tener que dejar a Pedro que vuelva a cantar. Está, como ustedes saben, actuando aquí en el Millón Dólar. Y francamente es abusar mucho de su amabilidad. No, hombre, encantado. Ya saben que aquí es su casa. Todo el mundo entra aquí. Por cierto, ayer, que estaba lleno aquí, vino la policía y comenzó a sacar a la gente. Y me apoderado y yo no estábamos de acuerdo. Les dijimos, bueno, si pueden pasar de tres en tres, de cuatro en cuatro, encantado de atenderlos. Pues ya eso vengo a saludarlos, vivo de ellos y correrlos. Pues no es justo, ¿verdad? No, yo creo que no. Pero no hay muchos artistas que piensen así a veces, ¿verdad? La fama es una de las cosas más difíciles de tomar, ¿sabes? ¿Por qué? Pues cuando uno comienza esta carrera, lo que quiere uno es que lo vean, que lo jalen, que le piden autógrafos. Ya cuando se logra, bueno, pues hay que hacerlo con mucho gusto. ¿Por qué se le tiene que subir a uno? Al contrario, tiene que hacer uno por obligación. Pues mucho me gusta oírte hablar así, ¿verdad? Porque hay muchas gentes que creen que la fama solamente es para tomar lo bueno y quitar lo malo, ¿verdad? Y eso no se puede. Todo, pues ya ve usted el cariño de todas las viejecitas que vienen, las abuelitas. Yo soy el consentido de ellas, pues si las quiero mucho y tan bonitas que son, mira. Por cierto, que ya muy poca gente te llama Pedro Infante. Casi todo el mundo te llama Pedrito, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues yo creo que es el cariño de esas viejecitas. Siempre yo me he inclinado por ese cariño porque creo que es el cariño más puro, ¿verdad? Más limpio, más bonito. Y a propósito de eso, me dijiste que a lo mejor vendría tu mamá. ¿Vino o no vino o qué? Pues yo creo que de hoy a mañana llega por acá conmigo. La dejé en Tijuana con una hermana mía. Más iba a arreglar su permiso para venir acá. Pues ojalá y puedas disfrutar de la presencia de tu madre. Yo tengo la mía muy lejos y sé que se siente uno muy bien teniendo a la madre cerca. En fin, Pedro, no quiero quitarte más tiempo. Sé que te tienes que vestir. Ya veo aquí que está tu tío preparándote los trajes, ¿verdad? Bueno, pues amigos míos, ojalá y tenga la oportunidad de saludarlos a uno por uno. Y ya saben ustedes que como siempre, con el corazón en la mano, para ustedes. Todas mis canciones van con todo mi cariño.